El chat de liguilla Lo logré, lo logré ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Lo logró señor, lo logré, lo logró, lo logré Muy bien coloradito, así se hace ¡Sauuuuy! ¡Dibu carnal! ¡Eso es hinchitudo! ¡Felicidades coloradito! ¡Es el día más feliz de mi vida después de haber ganado la novena! ¡Churi! ¡Me llamo Churi! ¡Solo una bola de envidioso y ardido güeyes! ¡No hay nada más patético que andar de porrista de un equipo de béisbol! ¡Porque el tuyo nomás no pudo! ¡Diablo a la final! ¡Todo se lo debo a mis porristas! ¡Coloradito diablo! ¡Coloradito diablo! Muchas gracias por su apoyo amigos Espero que sigan de mi lado en la final Hoy presentamos Todos con el chorizo padre En la final no tienes opción coloradito ¡Yo seré el nuevo príncipe de la liga! La verdad es que ya le toca al Tuxo Este torneo lo has hecho mejor que el anterior El arbitraje le dio su ayudeta al Pachuca Veo que copiaste mi estilo ¡No me compárense la baña! ¡Tiene muchísima suerte! ¡Tanto mugroso poste y no quiso entrar la condenada pelota pues! ¡Ya sabíamos que no ibas a remontar pinguejo! ¡Si no pudo el ladrón de Willy! ¡Tú menos! ¡Jejeje! Dinos Willy ¿Qué se siente que el arbitraje no te haya ayudado a llegar a la final? ¡Jejeje! Jeje! Pobre menso ya estaba tuiteando que eran remontadas locas Cuando le anulan el gol del último minuto ¡Jejeje! Comando estelar Vengo entrando a Facebook Y no hay señales de americanistas Ay, cállate, güey Recuerda que yo siempre seré tu padre, Chivas Y el de ustedes dos también, güey Es ching... Sí, ale, carnal Me que aquí no sabes perder Por eso luego andan armando broncas Al final de los partidos No se preocupen Desde la ida le receté dos de choricetamol Para que le baje a su ego ¿Y el campeón? Creí que no te gustaba el chorizo Toluqueño Nada más recomidos Y ya traigo agruras Cálmate, coloradito Que ganaste de pura suerte Todos saben que soy el mejor equipo Del torneo Eso es lo que tú creías, Willy No es lo mismo enfrentar a un chiquitín Que a un grande que va por su onceava Pónganme al que quieran Pero no uno que sí le sepa Bravo, señor don coloradito Alguien tenía que darle una lección A la buzón del señor don Willy Ya mejor métete a tu cueva de la humillación Bendiga, güila Y admite que por andar dos y cojón Otra vez te cerraron el pico Pero yo fui el mejor Yo fui el que mejor jugó El que ganaba, gustaba y goleaba El líder general El favorito El de los mejores jugadores El que más alegría daba a su afición ¿Y todo para qué, Willy? ¿Y todo para qué? Tienes razón, Chebas ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto gol? ¿Para qué cariño? ¿Para qué cariño? ¿Para qué! ¿Para qué~! ¿Para qué esforzarme? Si no fui campeón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? La catorce perdí Pero no me arrepiento si en este torneo a mis hijos vencí No se preocupen, hijos. Pase lo que pase, siempre seré su padre Ay, ¿cómo soy?